Hola, ¿cómo estamos? Sé bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas y el día de hoy vamos a seguir tratando este tema que estamos viendo que es el hardware y el software, ¿sí? Vamos a estar tratando de este tema, pero el día de hoy la temática de este día es el hardware está en todos lados, ¿sí? Vamos a estar hablando un poco más del hardware, muy bien. ¿Qué les parece si iniciamos entonces con lo que es la agenda de este día para nuestra clase? En el número uno vamos a tener un tiempo de venida, vamos a tener repaso, vamos a estar otra vez con el caso de estudio que es la historia de Arturo. Hoy vas a ver qué es lo que pasó, por fin. Y también vamos a estar hablando al final de la clase acerca de algunas cosas muy interesantes respecto al hardware, ¿ok? Y por último tenemos la actividad para la clase del día de hoy. Muy bien, como puedes ver, ya dice por allá, bienvenida. ¿Y qué es esto? Bueno, pues quiero decirte bienvenido a tu clase de habilidades tecnológicas. Me da mucho gusto que puedas estar el día de hoy aquí en tu clase. Y este día tenemos varias cosas interesantes que vamos a seguir platicando acerca del hardware. Recuerda que tenemos una canción que dice Porque el hardware y software están de tu lado Godware y software tú puedes usar El hardware lo toco Y el software lo veo Godware y software tú puedes usar Godware y software están de tu lado Godware y software tú puedes usar el hardware lo toco el software lo veo hardware y software tú puedes usar exactamente esa es nuestra canción recuerdas muy bien vamos a hablar algo que tiene que ver con el hardware quizás de entrada no le encontremos mucho sentido pero sí que lo tiene vamos a verlo comencemos entonces con lo que es nuestro repaso muy bien quiero presentarte a tres amigos que tengo aquí arriba y uno de estos amigos se llama la piedra otro de nuestros amigos se llama el papel y otro más de nuestros amigos se llama la tijera entonces tenemos tres amigos la piedra el papel y la correcto y la tijera y porque porque necesitamos porque son importantes estos tres amigos vamos a descubrirlo ok qué amigo es este que estoy poniendo aquí ya sabes qué amigo es ok correcto ese amigo que estoy poniendo ahí arriba aquí al lado ese amigo se llama papel ok este es el papel vamos con el siguiente esto que son como se llaman es cierto se llaman tijeras nuestro segundo amigo son las tijera vamos con un amigo más qué amigo es el que ves aquí qué es esa figura sabes lo que es bueno eso es una exacto eso es una piedra ok y entonces tenemos a estos tres amigos tenemos el papel tenemos el papel tenemos la tijera y tenemos la piedra ok vamos a hacer cierto movimiento quiero que me acompañes vamos a decir papel con mi mano así tijeras con mi mano así como que recortó no y piedra a un puño papel haciendo mi mano así como te has dado cuenta con lo que acabo de decirte el papel las tijeras y las tijeras las puedo hacer con las manos papel pongo mi palma de mi mano abierta tijeras muevo mis dos dedos los demás los dejo aquí abajo para recortar y la piedra que es bastante fácil también de hacer que es un puño cerrado papel tijeras tijeras piedra piedra papel o tijeras piedra papel o tijeras piedra papel o tijeras bueno pues en realidad esto que te estoy platicando es un juego el juego de piedra el juego de piedra papel o tijeras el papel que es este destruye a la piedra porque porque el papel envuelve a la piedra papel contra tijera el papel le gana a la piedra bueno qué pasa si tengo una piedra y ahora tengo unas tijeras la piedra machaca las tijeras tengo piedra tengo tijeras y si se enfrentaran la piedra rompe a las tijeras entonces no es buena idea ir con las tijeras en ese caso pero en este caso el que estoy poniendo aquí en este caso si hay que escoger las tijeras si yo tengo tijeras y del otro lado tengo papel las tijeras cortan el papel entonces tijera contra papel ganan las tijeras muy bien bueno pues este es un juego el juego se llama piedra papel piedra papel o tijeras y es muy sencillo una persona hace una figura con la mano que puede ser la piedra el papel que es este o pueden ser tijeras cualquiera de esos tres y se hacen con qué parte del cuerpo con las manos así es con nuestras manos podemos hacer cualquiera de estas figuras y podemos jugar con otra persona recuerda el papel le gana a la piedra la piedra le gana a las tijeras las tijeras cortan el papel y le gana eso es todo lo que hay que saber entonces cada persona cierra el puño o pone el puño atrás y dice piedra papel o tijera y rápidamente saca una mano ok acuérdate se juega con la mano entonces vuelves a poner la mano y dices piedra papel o tijera sacas rápido bueno ahora supongamos que saco papel y lo muestras contra el contrincante y ahí pues depende que saco el otro que sacaste tu y ya dependiendo de lo que saquen pues sabemos quien gana o quien pierde no ok de eso se trata nuestro juego de piedra papel o tijeras de utilizar la piedra para romper las tijeras de utilizar las tijeras para cortar al papel la tijera gana el papel y utilizar el papel para envolver la piedra y a la hora que lo envuelve entonces la piedra gana ok de la misma manera como jugamos piedra papel y tijera y necesitamos nuestras manos todo aquello que podemos tocar por ejemplo de un ipad como te estoy mostrando aquí requiere que yo utilice mis manos para poderlo tocar y sentirlo todo eso que yo cuando toco mi ipad todo lo que siento del ipad la pantalla el botón de inicio la entrada de energía eléctrica la cámara las bocinas que están en la parte inferior que veíamos la semana pasada todos estos elementos son hardware porque porque los puedo tocar con que con mis manos entonces el hardware es todo aquello de un ipad de una computadora de un celular que yo puedo tocar ok muy bien entonces cada vez que tú tomes un ipad o un celular eso que agarras sostienes tocas y sientes eso es hardware bueno pero que sucede con el software bueno antes de que te lo explique quiero que veas el siguiente vídeo que tengo aquí si este es el juego de piedra papel o tijera pero este juego está visto desde el ipad ok este es el icono del juego del que te voy a hablar este juego se instala en el ipad de hecho tú lo puedes instalar en el ipad y puedes jugar y es el juego de piedra papel o tijera pero con algunas pequeñas modificaciones que lo hacen más interesante porque vamos a recordar algo cuál es la diferencia entre jugar con las manos a piedra papel o tijera o jugar con el ipad a piedra papel o tijera porque finalmente con los dos vas a jugar a piedra papel y tijera estamos de acuerdo bueno recordemos la canción que hemos estado platicando en las clases pasadas que dice hardware y software están de tu lado hardware y software tú puedes usar ok que es esto que tanto el hardware que es la tablet por ejemplo como el software que son los programas que están en tu tablet ambos tú los usas si si ambos tú los usas hoy te voy a explicar cómo pero tienes que recordar entonces que el software es eso que yo puedo que yo puedo ver pero no puedo que no puedo tocar si es eso que yo puedo ver veo pero no puedo tocar ese es el software entonces cada vez que yo piense en la palabra software tengo que asociarlo con la vista con los ojos eso es muy importante cada vez que yo vea la palabra software digo ah eso es lo que yo alcanzo a ver si eh y como dije antes todo lo que veo en el ipad los iconos o botones todo eso es software las fotografías que veo ahí los videos parte del software que está trabajando y de los datos que están ahí guardados en la computadora pero no son reales si ninguno de los programas que ves aquí que se llaman apps ninguno de esos programas es real son programas que le dicen al ipad como debe de trabajar que tiene que hacer pero regresemos a nuestro juego a mi juego de piedra papel o tijera si yo puedo jugar piedra papel o tijera en vivo y a todo color y mover mi mano o esconderla y decir piedra papel o tijera y rápidamente sacar una figura pero existe una app un software que me permite jugar a piedra papel o tijera y es este que te estoy presentando ahorita aquí mira es un juego en este juego pueden jugar dos personas cada vez que pasa una persona va teniendo un turno cada turno pues es una oportunidad para poder ganar de eso se trata el juego el que gana más veces de los cinco turnos de las cinco oportunidades ese es el ganador indiscutible que puedo utilizar para jugar solamente puedes utilizar la mano abierta papel la mano así para hacer tijeras y la mano cerrada para hacer la piedra solo puedo escoger eso para jugar todos los jugadores escogen lo mismo entonces cada jugador escoge una de estas tres figuras y ya este lo que hace es que el otro jugador también escogió una de esas tres y se ponen una contra otra y pues ya se ve quien es el que está ganando ok gana entonces el que junte más puntos durante el juego ok vamos entonces a nuestro caso de estudio pero antes de eso entonces quiero que entiendas esto el hardware es como el juego de piedra papel y tijera con la mano lo siento está aquí todo lo que yo puedo tocar de una computadora de un ipad de un celular eso es hardware todo aquello que no puedo tocar pero solo lo puedo ver dentro de la computadora dentro de la pantalla de la computadora dentro de la pantalla de un ipad dentro de la pantalla de un celular todo eso que tengo que verlo pero adentro de él eso es software y no es real o sea solamente existe en el aparato y esto es algo que descubrió Arturo voy vamos a continuar con nuestra historia de Capitán Atómico y en el episodio de hoy tenemos una conclusión del episodio pasado donde el Capitán Atómico va a luchar con la sombra veamos que es lo que va a pasar cuando luche con la sombra debemos recordar que Arturo tenía un hardware que era un ipad negro era su hardware y con él podía dibujar que era lo que más le gustaba en cierta ocasión hubo una tormenta muy fuerte a raíz de la tormenta el ipad brilló como como se ve aquí en la imagen y algo extraño le sucedió pero bueno Arturo de todas maneras siguió utilizando Sketch y siguió utilizando el app de las notas Sketch y el app de las notas pues le servían a Arturo para dibujar así que él recuerda que se puso a dibujar y dibujó por primera vez un perrito porque un perrito pues porque le gustan los perritos dibujó un perrito y recuerda que llegó su tía su tío tocó la puerta y le traía de regalo un perrito dijo wow qué coincidencia entonces se animó y en la siguiente ocasión Arturo dibujó una bicicleta ¿te acuerdas? y eran sus abuelos tocan la puerta salen los abuelos y los abuelos le dicen oh te traemos una bicicleta Arturo anduvo jugando recuerda un rato en la bicicleta hasta que de repente dijo oh se me hace que puedo pedir lo que sea a ese ipad mmm ¿qué podría desear? ¿qué desearías tú? ¿qué pedirías tú a un ipad? bueno lo que dibujó fue esto que está aquí que es un dinosaurio ¿saben por qué los dinosaurios siempre los pintan de verde? ¿no lo saben? bueno es una buena pregunta ¿no? bueno lo pintó de verde el dinosaurio y deseó que ese dinosaurio estuviera en el centro de la ciudad ¿te imaginas eso? el dinosaurio dentro del centro de la ciudad bueno el dinosaurio cuando se volvió real no no era precisamente así como lo ves ahora se puso así jaja grande con las manitas así y gritando por toda la ciudad y obviamente pues de repente ves a este monstruo así caminando por la ciudad pues si la gente se asustaba y pues la gente salía corriendo ahhh desfavorida es entonces que Arturo tuvo una nueva idea ya que se dio cuenta de que sí que podía escribir dibujar mejor dicho todo lo que quisiera con el ipad y eso que dibujaba se volvía realidad cuando lo pedía entonces decidió que iba a convertirse en un superhéroe ya sabemos es el capitán atómico se dibujó y lo que hizo fue viajar e ir hasta el centro de la ciudad para enfrentar al dinosaurio que él mismo había creado entonces el dinosaurio obviamente pues no no quería que lo agarraran y entonces hasta que el capitán atómico dio tantas vueltas alrededor de él y tan rápido que el dinosaurio se mareó y cayó dormido ok entonces el dinosaurio no pudo vencer al capitán atómico quedó el pobre dinosaurio así como se ve en la imagen con las patitas hacia arriba y bien dormido porque se mareó tanto 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 de las vueltas que le dio el capitán atómico quedó bien profundamente dormido jaja muy bien obviamente que eso el hecho de que el capitán atómico lograra salvar el día pues logró que la gente wow capitán atómico genial genial y obviamente pues la mamá de Arturo está Arturo hijo porque no vienes te estás perdiendo del capitán atómico que lo están premiando mira la gente le aplaude hijo ven ese chamaco anda ahí con el ipad no piense en otra cosa que ese ipad hombre le gusta y le gusta dibujar pero te estás perdiendo de la noticia hijo y si pero el problema es que en realidad su hijo era el que estaban aplaudiendo porque su hijo era el capitán atómico así el capitán atómico volvió a volar llegó por la ventana de su casa aterrizó en su cuarto pero estaba todo así todo grandotote entonces ya dijo yo quiero convertirme otra vez en Arturo y lo que sucedió hasta que se volvió a ser niño y se convirtió otra vez en Arturo entonces Arturo ya que había visto que literalmente podía pedir cualquier cosa al ipad pensó y dijo mmm que podría pedir porque lo que pida puede ser que sea muy aburrido tengo que pedir algo que no sea aburrido mmm tu que hubieras pedido podrían ser muchas cosas verdad bueno Arturo pidió yo creo que lo más extraño de todo pidió tener un super villano con el cual pudiera pelear contra él el cual se llamaba la sombra así fue como nació la sombra recuerda que Arturo agarró su ipad en este caso abrió las notas del ipad y abrió las herramientas de dibujo y comenzó a dibujar en el ipad y empezó a hacer varios diferentes posibles enemigos unos con capa otros sin capa pero con sombrero enmascarados enmascarados perdón enmascarados etc. así fue que llegó la sombra así es dibujó a la sombra dijo Arturo este es el que quiero así es y ahí estaba la sombra y entonces Arturo dijo me gustaría que la sombra fuera real para poder luchar contra él pero pues en ese momento la sombra era parte del software de su ipad estaba dentro del ipad no lo podía sacar solo existía allá dentro del ipad pero recuerden que este ipad no era un ipad normal en este ipad Arturo lo que dijera pasaba a ser una realidad y eso fue lo que sucedió cuando deseó que la sombra fuera realidad alguien tocó la puerta recuerdas de Arturo y salió este hombre pequeño que en realidad si recuerdas era la sombra pero disfrazado entonces la mamá creyó que era un viejito que vivía cerca de su casa y le regolaron la sombra unas galletitas calientes recién hechas entonces la sombra le dijo a Arturo Arturo pronto nos vamos a ver te espero dentro de dos días en el centro de la ciudad estás listo capitán atómico híjoles ahí estaba el enemigo que había querido el que había pedido por muchos días y que había planeado ese enemigo que planeó estaba ahí enfrente y ahorita parecía un hombre pequeño y anciano pero era una ilusión la sombra era un tipo muy inteligente y muy fuerte pero bueno Arturo dijo no hay problema yo soy capitán atómico y seguro ganaré es lo que pensaba el capitán atómico que iba a ganar así que pasaron los días y sucedió esto que estás mirando ahorita la sombra salió en televisión en todos los canales y salió grabándose enfrente de un hospital así es como lo escuchas enfrente de un hospital y entonces salía así capitán atómico el día de hoy lo reto a que encuentre la bomba que acabo de esconder en este hospital está tan escondida la bomba que difícilmente la hallará así que para ponerle un poco de emoción al asunto como puedes ver puede estar en cualquier lugar del hospital y este hospital tiene algo así como 150 habitaciones para pacientes se imagina visitar cada uno para buscar la bomba yo creo que no la va a encontrar pero si no encuentra la bomba la bomba va a ser jajajaja una mala noticia capitán atómico tiene solamente tres minutos para encontrarla antes de que explote dios te imaginas solamente tres minutos para encontrar esa bomba no 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 como como puedes hacer eso pero bueno arturo dijo yo lo voy a resolver mientras abajo su mamá hijo hay un super villano se llama la sombra y acaba de salir en todas las televisiones entonces arturo tuvo que parar la transformación bajó rápido y vio ah si mamá si si la vi ok voy a seguir con el ipod mamá ok esta bien hijo esta bien entonces arturo volvió a subir a la habitación y dijo quisiera ser el capitán atómico y entonces arturo cambio volvió a hacerse así grandote y fuerte ya era de nuevo el capitán atómico el capitán atómico salió de la casa de arturo que era arturo salió de su casa y se fue volando hasta que a la distancia vio el hospital que le había mostrado la sombra en el video entonces aterrizó y estaba un policía fuera del hospital y le dijo señor policía necesito de su ayuda el policía el policía se quedó así de mi ayuda si necesito de su ayuda urgentemente eh si que quiere oiga pero usted es el capitán atómico no necesita de mi ayuda no buen ciudadano si la necesito usted habrá visto algo raro que esté pasando ahorita en el hospital raro no ok alguien extraño que haya entrado al hospital como un hombre viejito y bajito con nariz puntiaguda lo habrá visto o no no lo he visto ok ok es posible que haya una bomba en el hospital así que empiece a decirles a los pacientes que pueda que salgan yo voy a tratar de encontrar se entró el edificio algo que hizo el capitán atómico es que empezó a utilizar otra vez su super velocidad para moverse tan rápido que no se apreció no se veía ya bien o sea iba tan rápido que se veía borrosa la imagen que no se le veía bien la cara pero él iba rapidísimo entonces con esa super velocidad empezó a bajar y llegó al sótano del edificio bueno la mala noticia es que el sótano del edificio estaba lleno de automóviles pésima noticia había muchísimos automóviles entonces el capitán Arturo el capitán Arturo el capitán atómico pensó y dijo uno de estos automóviles puede ser que tenga la bomba tendré que ir automóvil por automóvil y no tengo mucho tiempo entonces el capitán atómico a super velocidad se asomaba corría recorrió literalmente todo el estacionamiento pero que crees no encontró nada de la bomba ahí esto hizo que el capitán atómico tuviera que ir a visitar las habitaciones del hospital que eran 150 habitaciones y podía estar guardada la bomba en cualquier lugar entonces el capitán atómico empezó rápido empezó rápido cada habitación del hospital no lo encontró entonces dijo en el techo subió hasta el techo y empezó a buscar no estaba la bomba tampoco en el techo en ese momento en las televisiones antes de todo el hospital salió soy la sombra capitán atómico una vez más quiero decirte que solamente te queda un minuto entonces el capitán atómico corrió al área de comedor buscó debajo de cada silla pero no estaba la bomba hasta que de repente dijo en el cuarto de máquinas corrió rapidísima el cuarto de maquinas 30 segundos para desactivar la bomba Y allí, como puedes ver en la imagen Bueno, allí estaba la bomba Entonces el capitán atómico Tomó la bomba y pensó Si me quedo aquí la bomba va a explotar Si la saco fuera de la ciudad No voy a llegar a tiempo Tendré que volar hacia el cielo Y en el cielo hacer que estalle allí la bomba Entonces el capitán atómico Salió rápidamente del hospital Y empezó a volar hacia el cielo Y estando en el cielo El capitán atómico lanzó la bomba Hacia arriba Cuando lanzó la bomba hacia arriba Hubo una explosión muy fuerte del capitán atómico Cayó en el piso Y hubo una explosión donde cayó El capitán atómico Estuvo un rato ahí Cuando de repente empezó a reaccionar Y se volvió a poner de pie Casi me vence la sombra No puede ser En ese momento En las televisiones de cada lugar del país Apareció la sombra diciendo Capitán atómico ¿Ves este cuarto que está aquí atrás de mí? Yo sé que tú sabes dónde está Estoy en tu casa capitán atómico O me entregas El iPad O Pues ya estoy aquí en tu casa Y puedo cambiar o mover cualquier cosa Lo que yo quiera hacer La puedo hacer en tu casa Así que Apúrate Solo tienes dos minutos Dos Para llegar a buscarme Bueno chicos Si quieres saber En qué terminó esto del capitán atómico Que Pues ahora tiene que correr rápido Hasta su casa A ver Qué está haciendo la sombra en su casa Pero lo que sabemos Es que está buscando Ese iPad especial Ese hardware especial Por favor La próxima semana Mira El video de la clase Para que veas Qué es lo que siguió con la historia Pero Bueno Vamos a darnos un momento Vamos a ver algunos ejemplos de hardware Esto que tengo aquí Se llama Computadora de escritorio ¿Lo recuerdas? Computadora de escritorio La computadora de escritorio Tiene varios elementos Todos estos elementos Son hardware Esto que te estoy mostrando ahorita Se llama Gabinete O CPU Esto normalmente la gente Le llama el CPU Es un gabinete Donde está Todos los elementos De la computadora Los principales En esta caja Que te estoy mostrando aquí Se encuentra El procesador Que es el cerebro De la computadora Este Entonces Lo que te estoy mostrando Este hardware Es el CPU O la computadora En sí Esto que parece Televisión No es una televisión Eso es Una pantalla O monitor De la computadora Y sirve Para ver Lo que estoy haciendo En la computadora Este elemento También es Hardware Tengo este otro elemento Que se llama Teclado Mira Como este que tengo aquí Ese es un teclado Los teclados sirven Para que yo Pueda escribir en ellos En la computadora Por ejemplo Tú estás estudiando Letras Palabras Etcétera Bueno pues eso es importante Porque el día de mañana Por ejemplo Con una computadora Con el teclado Lo puedes escribir Ahora voy a hablar Del ratón Pero Yo sé que cuando Oigas la palabra Ratón Inmediatamente Piensas en algo Como Eso que tengo ahí Pero no 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 me refiero Al que hace Y le gusta el queso No El ratón De la computadora Que es Este que te estoy mostrando Aquí Este es otro hardware El ratón De la computadora Mira Un ratón de computadora Es como este Entonces yo aquí Toco Mira como brilla La lucecita Cada vez que toco Yo aquí toco Se prende Y con esto Controlo la computadora Desde aquí Esto sirve para Manejar la computadora Se llama Ratón Ok Voy a platicarte ahora De la actividad Que vas a realizar Para hacer esta actividad Y poner los siguientes datos Que te voy a decir Te pido por favor Que pidas ayuda A tus papás Para poderlos escribir Eso es importante Vas a escribir En una hoja carta Una hoja carta Color blanco Vas a escribir Tu nombre completo Tu grado Tu grupo La fecha en la que Realizaste tu actividad Así como el título De habilidades tecnológicas Y que es lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Es algo muy sencillo Mira De un lado De este lado Tengo una computadora Lo que tu tienes que hacer Es que Esta computadora Esta que te estoy mostrando La conviertas A un dibujo Como El que tengo aquí arriba Aquí está el ejemplo De una computadora Hecha en dibujo Vas a tratar De hacer Una computadora En dibujo Que vas a dibujar De la computadora Vas a dibujar El monitor Lo que parece La televisión Vas a dibujar El CPU El que parece Un rectángulo Grande Vas a dibujar El teclado Que te mostré Hace rato O sea Este Vas a mostrar En dibujo También lo vas a dibujar El ratón Que ya vimos Que este También sirve Para controlar La computadora Al igual que el teclado Y eso sería todo Chicos Bueno Por mi parte Me ha dado mucho gusto Estar hoy Con ustedes Nos vemos En nuestra siguiente clase Con más de la historia De Arturo Hasta pronto Chicos